Yo no iba a votar pero ahora hago votar, el 19 de mayo todos y todos vamos para allá, en la primera vuelta que vamos a coronar, es que el pueblo está pidiendo a Binadel 4 más, 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 yo voy a votar, en 4 más, yo voy a votar, en 4 más, ya, buscamos toda la gente tempranito para votar, mirando hacia adelante nos miramos hacia atrás, el pueblo está pidiendo a Binadel 4 más, y el 19 de mayo que les vamos a demostrar, que se quede el PRM, recojan los chihuahuas, lo hacemos como quiera, lo hacemos en una guagua, cada vez que freno, estamos buscando votos más, en esto nos veremos, ni las mujeres aquí si son valorizadas, por eso quieren 4 más, la juventud aquí si tienen sus valores, por eso quieren 4 más, 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 El clon en tus oídos, de montro a montro, de number one a number one, y nueve bocas este 19 de mayo, todo el mundo tempranito a llenar las urnas, el presidente transparente Luis Abinadel. Bien, ya, unido RD, Jim Arturo de los Santos, Ramón Candelaria, Carlito HD, no hay que darle malu, ya.